Hola, ¿qué tal mi gente linda de Las Vegas? Mi nombre es Juan Carlos, soy su real estate hispano aquí en Las Vegas. Yo soy Diana de la Torre, su prestamista por vida. Y juntos tenemos este programa que se llama Aprende y Gama. Con Juan Carlos y Diana. Y bueno, aquí está ya el cartel. Ahí es el tema del día de hoy. Ojo, advertencia. Comparte, comparte. Programa de los 20 mil para primeros compradores. ¡Wow! ¿Qué significa esto? ¿Cómo puedo comprar casa sin casi nada de mi dinero? Esto es posible. Un programa que en 100 años, en 100 años de historia, es la segunda vez que lo van a estar dando. No se sabe por cuánto. Vamos a dar los pomenores porque este programa no va a durar, pensamos que un mes es lo máximo. Les vamos a decir por qué pensamos esto. Si tienes una persona, a lo mejor ya usted compró casa, bueno, yo también compré casa, ya hemos comprado casa, pero muy buena oportunidad para aquellas personas que por primera vez están comprando casa, o no sabemos si ya compró casa, pero en estos momentos no tiene propiedad. Eso es lo que vamos a estar averiguando también. Diana nos va a estar hablando sobre esto, porque posiblemente este programa sea para personas que, en este momento, aunque hayan comprado casa, pero en este momento no tienen propiedad. O que se confunde mucho a las personas. A veces dicen, no, ya yo no soy primer comprador porque hace cinco años compré una casa. Bueno, ahí vamos a estar hablando sobre si ya usted compra casa, usted puede, y ya la vendió, no tiene nada en título, pero usted puede clasificar para primer comprador. Así que, ojo, así que comparta este video. Primero le voy a pedir porque no mucha gente va a poder alcanzar a este programa. Y le vamos a explicar qué necesita usted saber si quiere clasificar por este programa, porque, ya te digo, tiene su requisito, es limitado, es limitado en budget. Y vamos a decir, ¿cuánto es, Diana? 17 millones, ¿no? O 17.9 millones. 17.9 millones. Parece mucho, pero ¿para cuántas familias se cree que se va a quedar? 900 familias. 900 familias, wow. Entonces, este puede ser su primo, puede ser su mejor amigo. Pero, créeme que si usted comparte esto y se lo deja saber a su primo, a su mejor amigo, compañero de trabajo, le va a estar regalando a esa persona prácticamente 20 mil. ¿Cree que me cree que...? Dice, no, ¿cómo que regalando? Sí. ¿Por qué? Porque si esa persona no se entera por nadie más que usted, pues deja de ganar esos 20 mil dólares. Entonces, si usted comparte esto y usted le deja saber a su amigo, a su primo, a todos sus amigos de Facebook, a esos amigos le va a estar regalando a usted 20 mil dólares prácticamente. Porque el que no se enteró, el que se enteró tarde, ahí se va a perder la oportunidad de este programa. Entonces, vamos a ver cuánta gente tenemos ya conectado, porque sí quiero que se conecten bastante. Porque, comparta, comparte, porque esta oportunidad solamente los realtos, los prestamistas que estén a la vanguardia, esto acaba de salir el día de hoy. Ayer lo anunciaron y oficialmente el día de hoy es el primer día de este programa. Las personas que estén listas, las personas que ya están preparadas, las personas que estén al tanto, son las personas que van a poderles brindar este servicio. Muchos bancos, no todos los bancos pueden dar este servicio. No todos los realtos saben cómo trabajar con este servicio. 2018 fue la primera vez que salió este programa. Y muchas personas compraron y muchas personas se quedaron con la oportunidad. Y lo que quiero es prepararlo para que esto no pase. Así que, comparta, comparta, porque lo que le vamos a dar, lo que le vamos a estar hablando ahora, vale 20 mil dólares prácticamente, que le va a estar ayudando. En caso de que usted no clasifique, va a poder ayudar a una persona que pueda clasificar por esos 20 mil dólares. Y son literalmente 20 mil dólares libres para usted. No son como el programa de la culinaria, que le van a prestar 20 mil dólares y nunca se los dan. Este sí, tiene sus requisitos, pero una vez que se los dé, ya a menos que usted haga un disparate o una de las cosas que no puede hacer, pues no se lo pueden quitar, ¿ok? Y le vamos a explicar específicamente cuáles son los requisitos que este programa te pide. Pero comparte, 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 porque esto es noticia de última hora. Esto acaba de salir hoy y esto, ya le digo, usted va a estar ayudando a personas cuando usted comparte a recibir 20 mil dólares. Le va a estar regalando prácticamente una casa, porque eso fue lo que pasó en el 2018. Las personas que yo ayudé prácticamente compraron su casa sin nada de dinero. Y estamos hablando de que es ayuda para el down payment y ayuda para los costos de cierre. ¡Wow! Y esto es lo que va a pasar. Esto es una de las cosas que vimos, que pasó en el 2018 y que va a pasar. Las personas que no estén preparados mentalmente de cómo a lo que se va a enfrentar, no va a poder comprar casa porque si te vas a poner muy piqui o no sabes qué oferta mandar, puede ser que pierdas la oportunidad. Muchas personas mandaban oferta en el 2018 o 5 mil dólares por arriba y perdían la oportunidad porque mucha gente lo que estaba haciendo. Yo tengo 5 mil dólares, pero el programa me da casi todo el dinero. Lo que voy a hacer es poner esos 5 mil dólares por arriba del precio de la casa. Y eso es lo que quiero que usted se apure porque esto es lo que va a pasar. Entonces, sin más, vamos a pasar a esto, una presentación que traemos. ¡Oh! ¿Qué tenemos? Verdad que sí, todos los martes tenemos la posibilidad de que usted también se gane una reservación completamente gratis en un hotel acá de Las Vegas. Cortesía de Diana de la Torre sin producción. Si me ponen acá a Diana. Producción, domingo como siempre, pero bueno, ahí trabajando duro. Sí, sí. Va a decir, llame ya. Van a ver un letrero. A ver, vamos a ver producción. ¿Cómo se va a ver? Van a ver que diga, llame ya. Y en ese momento, lo que... Esto es una prueba, una prueba. Sí, sí, sí. No, llame ahorita. Pero nada más para que vea cómo se ve. Va a ver un llame ya. Cuando llame ya, va a ser la llamada número... La que digamos en ese momento. Sí, y vamos a dar a mediados del programa, vamos a dar dos boletos y al final vamos a dar tres más. Entonces tiene cinco oportunidades para llamar y ganarse una noche en un hotel. Entonces estamos, este, es la segunda semana de... Manténgase ahí conectado y el número está... Va a aparecer. Va a aparecer en ese momento. No lo vamos a dar por adelantado. Ahí está. Mantenga copiado porque todavía no puede llamar. Sí, sí. Hasta el final del programa. Bueno, así que va a estar usted pudiendo la posibilidad de comprar una casa prácticamente de gratis que le va a salir prácticamente de nada de usted de su bolsillo y aparte se va a estar ganando una reservación completamente gratis cortesía de Diana de la Torre en uno de los hoteles mejores acá de Las Vegas. Al centro del Strip. Exactamente. ¿Quién le va a dar más? Pues si hay alguien que te va a dar más que nosotros acá, pues dígame porque yo quiero ir también por allá. ¿Ok? Entonces, bueno, sin más vamos a producir si estamos listos. Vamos a pasar a la información que traímos de PowerPoint para decirle cuáles son los detalles de este programa que va a dar 20 mil dólares para primeros compradores. Entonces, a la una, a las dos y a las tres. Bueno, primero que nada, entonces igual, como dijimos, hay 17.9 millones de dólares en dinero para nuevos compradores. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es explicarle cómo puede tener acceso a este dinero porque van a ver, se va a ir rapidísimo. Entonces, si no está escuchando hoy, va a perder la oportunidad. A ver, vamos a pasar a la siguiente. Ok. Entonces, vamos a ver un poquito de historial porque, como dijo Juan Carlos, solamente una otra vez se ha visto esto, que fue en el 2018. Entonces, en ese momento se dieron aproximadamente 52 millones de dólares y esa cantidad de dinero ayudó a 1,760 familias que pudieran encontrar su casa. Pero, ¿qué creen? Esas 1,760 personas, familias, compraron casa en el plazo de dos meses con 20 días. O sea, fue una cosa increíble, fue rapidísimo. El dinero se fue, pero así. Yo no puedo hacer esto. Tú hazlo. Así se fue el dinero. Ahora, en 2020, ahora tenemos otra situación. Ahora tenemos menos dinero. Son 17.9 millones de dólares. Y eso, están programadas para ayudar aproximadamente 900 familias más. Entonces, ya son casi 3,000 familias en la ciudad que hemos podido recibir ese dinero federal para ayudar específicamente a nuestra comunidad. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos menos de la mitad del dinero, tenemos menos de la mitad de las familias. Si la primera duró dos meses, 20 días, tenemos, estamos pensando que ese posiblemente dure un mes este dinero. Por eso les decimos, tiene que estar hoy mismo preparado para poder tomar estas opciones, para poder tener este beneficio. Y bueno, lo primero que tiene que hacer es, terminando este programa, empieza a marcar nuestro número para que empezarle a hacerle cita. ¿Por qué? ¿Qué pasó en el 2018? Por primera vez en la historia de los préstamos, aparece un programa como este que te está dando 20,000 dólares para que puedas comprarte una casa. Lo que pasó en el 2018, y me pasó a mí con algunos prestamistas que venían, sus clientes venían con sus prestamistas. Nosotros por lo general tenemos buenos prestamistas como Diana, que tiene tantos años de experiencia, que ya sabe de qué estamos hablando, de qué ya sabe el programa. Ayer estuve llamando yo a varios prestamistas, a ver si sabían de este programa. Créeme que muchos se están enterando por este video que estoy hablando yo. Créeme que muchos redactores se van a estar enterando de este programa que yo estoy hablando en este momento. Porque no todo el mundo está arriba de la bola. No todo el mundo es full time. No todo el mundo tiene la cantidad de clientes con los que nosotros manejamos. Entonces, nosotros estamos enterados de lo último que salió, porque trabajamos con muchos bancos y gente que está arriba, como nosotros decimos, arriba de la bola. Eso sabe todos los pormenores de este programa. Ya Diana, el programa ya sabíamos que iba a salir desde la semana pasada y estábamos preparados para este programa. No todo el mundo lo está. ¿Qué pasó el año 2018? Muchas personas venían con sus prestamistas que, bueno, le confían, por supuesto, y es muy bueno, ¿verdad? Ahora, a lo mejor usted no conoce a Diana, pero vamos a ver qué pasaba. La persona empezaba en ese momento que usted le decía, oye, yo vi a un muchacho que está hablando de un programa de los 20.000. Déjame, tú sabes algo de eso. A esa hora dice, bueno, déjame ver. Bueno, entonces ahora le preguntaba, por ejemplo, Diana tiene un manager. Diana tendría que hablar con su banco. Oye, ustedes ya tienen este programa. Entonces el manager tiene que hacer una cita con la persona de este banco y tiene que ver cómo le explican a su prestamista de cómo funciona este programa. Ya Diana sabe qué es lo que está pasando y eso toma tiempo que usted se prepare para esto, que el banco se prepare. Vale, usted puede ir ahora mismo a Web Fargo o a Banco de América, posiblemente no sabe ni de lo que estamos hablando porque ellos no proveen este tipo de servicio para otras personas. O toma más tiempo porque ellos tienen otro tipo de programa y demás. Este es un programa que no todos los bancos lo pueden hacer, como estaba diciendo. Aparte que es un programa que es general y si quisieran lo pudieran hacer, pero no a todos les conviene hacer este tipo de programa prácticamente. Exactamente. También este programa, ya te digo, el año pasado, no, el año pasado, no, el año pasado, no, el 2018, antes pasado, disculpe, muchas personas se quedaron sin poder comprar. Muchas personas, disculpe, una llamada estaba entrando, ya están pensando, ya personas están llamando para comprar. Todavía no, todavía no. Todavía cuando se acabe esto podemos poder recibir llamadas. Entonces, bueno, muchas personas se quedaron sin comprar. Yo tuve clientes sin poder comprar porque se enteraron de esto a última hora porque cuando llamaron no estaban listos, pero muchas personas los taxes no lo hicieron correctamente. Si está haciendo los taxes, no lo haga submit. Venga con la prestamista para que le diga porque si le hacen los taxes mal hechos, pues probablemente no va a poder clasificar. Hay muchos factores que necesita usted tener ready o listo, mejor dicho, para poder clasificar, por ejemplo, el crédito, los taxes, el ingreso que usted tiene. Los ahorros, si es que necesita tener algún respaldo. Esta es una de esas situaciones donde uno tiene que estar ya preparado, preparado desde antes, como dice, el crédito, el ingreso. Y me tomas en las palabras de la boca, pero precisamente es eso. Porque estos programas, igual, como acabamos de decir, es solamente la segunda vez. Yo tengo de prestamista más de 16 años y es la segunda vez que se ha visto este programa. Y en las dos veces, la vez pasada, igual, fueron dos meses que tuvimos ese programa disponible. Esta ocasión posiblemente lo tengamos un mes. Y si uno no tiene crédito, no tiene su ingreso, no tiene sus cosas listas, va a perder esa oportunidad. Y no sabemos si este programa regrese una vez más. Pero entonces, ahorita tenemos que aprovechar las oportunidades que tenemos y asegurarnos de estar preparados, de estar listos y estar listos para movernos. Son 20 mil dólares que le van a ayudar con enganche y gastos de cierre. El costo que usted tiene es mínimo, pero tiene que estar preparado. Así mismo es. Entonces, ya te digo, me va a dar pena con muchas personas que van a enterarse por usted y se van a enterar muy tarde y no le vamos a poder ayudar. Son, para que tenga una idea, son 18 mil Realtor en estos momentos en Las Vegas. Vamos a decir que cada uno de esos Realtor tenga un cliente. No van a alcanzar. Solamente... 900. Alrededor de 900 familias se van a poder beneficiar de este programa. Solamente el Realtor que esté a la punta con esto, no el part-time, no el que esté empezando nuevo va a saber cómo funciona esto. Solamente las personas con experiencia que ya ha pasado la experiencia, pudimos ayudar a muchísimas personas el año 2018 con este tipo de programas. Ya sabemos lo que viene, ya sabemos cómo negociar esto para que no pierda tiempo. Ahora, una de las cosas que pasó, Diana, muchas veces los primeros compradores tienen muchas dudas de cómo funciona este programa. Y por primera vez se va a ver como que dice, ¿sabes qué? No se va a dar cuenta que tiene que poner a veces hasta dinero por arriba porque eso es lo que va a estar pasando. Y eso es lo que tiene que usted estar preparado porque hasta el día de ayer yo tenía personas que les había ayudado con 5.000 o más de los costos de cierre del vendedor. Pero, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Todas esas 900 personas que van a estar listos para comprar, ¿ok? Van a estar preparados. Al menos una oferta limpia, ¿ok? Al menos una oferta limpia porque si usted le pone una oferta pidiéndole costos de cierre, ¿qué cree? Cuando ya vaya a cerrar usted, ya esto se acabó. Ya el programa... Mira, mira, mira. Ya el programa se acabó. ¿Qué dicen? Dice, estoy en la oficina de varios prestamistas y dicen que ese proyecto no tiene fondos, que todo es una bola. ¿Me pueden dar la información donde diga que oficialmente es real? Claro que sí, les podemos mandar el link. Aquí lo vamos a subir para que vean. Es que llámanos porque ya te digo que no todos los prestamistas van a estar. Entonces, muchos prestamistas ahora quieren la información de nosotros para ponerse al día. Ok, esto no es ninguna bola. Llámanos. Aquí tiene la prestamista. Por eso necesitas lo que le estoy diciendo. Necesitas... Y ese es el detalle. Es de que no todos los prestamistas lo saben. No todos los bancos lo saben. ¿Por qué? Porque no están, este... No están... No los están informando. Esta noticia, este programa empezó hoy mismo. Incluso muchos de los bancos no lo están... Todavía no están preparados para registrarlo. Una cosa muy importante que debe uno de saber es que cuando uno va a un banco a solicitar un préstamo, un programa, el programa tiene que estar dentro de nuestro sistema de financiamiento. Y esos programas, este... No... Si el banco no sabía antes, si no estaba preparándose antes, no va a tener el programa el día de hoy. Ahora, este programa hace dos años se acabó muy rápidamente el dinero. Entonces, es muy posible que las personas con las que esté hablando, Orlandito, se estén refiriendo a eso, a la versión que fue del 2018. Esta es una versión nueva. Lo que estoy haciendo ahorita mismo en línea es que voy a poner el enlace... Le vas a estar avisando entonces a la competencia de dónde está la cosa. No, que te llamen, que te llamen. Que te llamen a una cita. Sí. Sí. Que te llamen y nosotros le ayudamos. Y no, mira, no estamos acá. Te podemos ayudar. No somos de la persona mala. Ahora, si usted tiene su prestamita y usted necesita la información, pero llámenos. Llámenos para poderte ayudar, ¿verdad? Ahora, si el año pasado nos hubieran llamado pidiéndonos el programa de 20 mil dólares, sí les hubiéramos dicho el programa ya se le terminó el fondo. Porque, como les decimos, el programa estuvo en 2018 y la cantidad de dinero que se dio solamente duró dos meses y medio porque se fue muy rápidamente. Pero ahorita esta es una nueva versión de ese mismo programa. El programa tiene algunos cambios a los requisitos, pero es un nuevo programa del 2020 que inició hoy día. Literalmente, me han acabado de mandar un mensaje en este momento de una persona que dice que quiere rentar. Ahora mismo en lo que estamos es rentar. Dígame usted, si usted quiere rentar, vamos a decir que usted está rentando ahora, esta es su oportunidad para salir de esa renta. Tiene que clasificar. Armandito dice, ahora mismo estoy discutiendo con ellos que la noticia que tengo del mejor de Las Vegas, porque no puede ser incorrecta la noticia. No, le puedo. Exactamente, no está incorrecta. Mire, dándese cuenta que no solamente yo trabajo con Diana, trabajamos con varios bancos y ya varios bancos dieron esto. Aparte está en la página oficial que es parte de este programa, así que no es cuento, sino yo no hubiera. Yo empecé a hablar de esto la semana pasada y hablé de un video todavía no estaba oficial, pero eso es lo que pasa, que nosotros tenemos las noticias de última hora. Así que bueno, yo creo que sin más vamos a pasar a la presentación. Vamos a explicar los detalles. Los detalles para que ustedes vean que sabemos los detalles de este programa. Ya dijimos, solamente alrededor de 900 familias van a ser los beneficiados en esto y que puede ser que dure solamente un mes. Ahora, no todo el mundo va a poder clasificar, aunque sea primer comprador. ¿Por qué digo esto? Bueno, vamos a ver qué significa para usted este programa. Bueno, ya dijimos esto. Significa 20 mil dólares hacia la compra de su casa. Vamos a ver entonces cómo funciona el programa. Sigue la siguiente diapositiva. Entonces, aquí en esto, lo que se recibe, el motivo de los 20 mil dólares es va a recibir el 10 por ciento del precio de la casa hasta el máximo de 20 mil dólares que se pueden usar y se le enganche y los gastos de cierre. Entonces, es cosa segura. Si usted está comprando algo en 200 mil o más, es cosa segura de recibir los 20 mil completos. Si compra en, por ejemplo, en 180 mil, lo que va a recibir son 18 mil. Si compra en 150 mil, va a recibir 15 mil. Pero si está comprando en 200 mil, que es el, ahorita los precios de las casas están ahí y más altas, va a recibir los 20 mil completos. Ahora, el precio de la casa no debe de exceder de 400 mil dólares. Entonces, imagínese, aún comprando algo en 400 mil dólares, es el 5 por ciento. Ahí ya está pagado su enganche de la casa. Debe mantenerse en la casa como su residencia principal por tres años para no tener que regresar esos 20 mil dólares al estado, a la función que le dio el dinero. Y el préstamo, una cosa que todos siempre se preocupan, el préstamo es un término fijo a 30 años. Entonces, ese no va a ser un préstamo variable, no es un préstamo con juegos, es fijo a 30 años. Y van a ver códigos postales designados, que son donde puede uno comprar casa. Pero, ¿qué son estos códigos postales? Son en casas donde previamente se habían visto la mayor cantidad de foreclosures, de short sales. Entonces, ¿qué es? Están tratando de reconstruir estas áreas. Entonces, lo hacen de esta manera, donde le están dando este dinero, es dado este dinero, mientras cumpla con los requisitos. Ok, profesión, ponme por ahí, déjame por ahí el cartel que dice programa de los 20 mil, porque quiero, póngelo ahí, si lo puedes poner un poco más, no sé si lo puedes mover para aquí y para allá, ¿no? No sé si... Tú dime, yo... Ajá, ponme para moverlo un poquito más para acá, para que no esté arriba de las otras letras, porque esto es súper importante. Quiero que todo el mundo sepa que es 20 mil, pero mire esto primero que nosotros ponemos ahí, recibe el 10 por ciento. Y voy a poner un ejemplo que pasó el año 2018 con un cliente que la propiedad, él no clasificaba para más de 200 mil y entonces buscó una propiedad que valía 150 mil. Y es el 10 por ciento o 20 mil dólares, es decir, cualquiera que sea menor. Si el 10 por ciento de una casa de 150 mil son 15 mil dólares, en ese caso no recibe los 20 mil dólares. Ok, pero si es el 10 por ciento del valor de la propiedad o 20 mil o cualquiera que sea menos. Ok, una aclaración ahí porque no va a ser que después dice, bueno, compré una casa, una casa que no hay casa, pero era un condominio, creo, o un townhouse que valía 150 mil. No hay muchas casas por 20 mil dólares, por 200 mil dólares o menos en este momento, pero si hay townhouse y casas. Pero de rentarse, yo creo que puedo hacer en este momento aprovechar que le van a regalar una propiedad completamente casi, no poniendo nada en su bolsillo. Y digo casi porque no existe esto, aunque le vayan a devolver el dinero para atrás, que no sabemos eso por menores, no sé si todavía tenemos esos detalles. Muchas veces tienes que poner lo que es el IND, el depósito, el depósito sí lo tienes que poner de su banco. Y puede ser esto entre mil a tres mil dólares. Eso puede ser que si tenga que venir, a lo mejor se lo dan para atrás al final con esos programas de los 20 mil. A lo mejor no, esos detalles todavía no han salido. Vamos a tener algunos mirings en estos días para saber los detalles, pero puede ser que sí. El año pasado sí, el año pasado usted pagaba la inspección y pagaba el appraisal y se lo devolvían con estos 20 mil dólares. Puede ser que se repita, no se sabe todavía. No le vamos a decir, esos detalles no se han relevado todavía. La semana que entra, con mucho gusto, lo que deberíamos hacer es darles un resumen de lo que nos han actualizado. Porque de hecho, lo que es, hoy el programa se lanzó a la comunidad para avisarles, llegó este dinero. Entonces, literalmente tienen esta semana para ser preaprobados, para encontrar su casa y el martes que viene, exactamente en una semana, que es el día 18, es cuando el dinero está disponible para ofrecerlo. Ahora, en una semana no va a estar dado ya el cierre. En una semana es cuando va a estar en contrato. Por eso es de que ahorita, hoy día, fue cuando el Estado decidió que hoy hace la programación pública del programa para que se empiecen a preparar las personas que estén interesadas en comprar y en usar este dinero, estos 20 mil. Ahora, muy bueno que tomes ese tema porque quiero explicarle algo. El programa, estamos estimando que dure un mes, porque son solamente 900 familias. Ahora, vamos a decir que usted todavía no esté casi, o esté casi listo, o no esté listo, y usted dice, no, vamos a, si dura un mes, entonces más o menos tengo 15 días para lo que yo quiero, quiero ajustar mi crédito, que suba un poquito más. Entonces, venga ahora, porque si no está su crédito listo, le vamos a decir exactamente qué tiene que hacerse para que esté listo. ¿Por qué? Porque no es que vaya a durar un mes, usted me llamó y después va a durar otro mes más. No, 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 no. Literalmente probablemente dure solamente un mes. No sabemos. Ojalá que dure un poquito más, así podemos ayudar a más personas. Pero, lo que puede ser que pase, ¿cuánto dura? Primero usted tiene que saber cuánto dura la transacción. ¿Cuánto dura el proceso de la compra de una casa? Pues eso es aproximadamente lo que dura el proceso de una casa, es un mes. Y miren para que tenga una idea. Ahora, usted va a llamar, por ejemplo, a Diana en estos momentos. ¿Va a su prestamista? Y Diana va a tomar su llamada y lo va a preaprobar. ¿Cuánto dura aproximadamente la preaprobación de una persona, Diana? Diana. ¿Cuánto dura? El proceso. El proceso, una hora por mucho. Exactamente. Vamos a decir que Diana, si usted tiene y le trajo todos los documentos que ella le pidió, va a durar aproximadamente una hora, maybe dos horas. Si hay que profundizar un poquito más, se toma ese día. ¿Ok? So, a partir de eso, Diana me va a mandar esa preaprobación a mí que soy en Real Estate. ¿Ok? Y con esa preaprobación, entonces, yo empiezo a enseñarle casa a usted. Entonces, si usted es una persona que ya sabe que esto va a moverse rápido, pues entonces puede ser que nos dure ese mes para comprar casa. Si usted es una persona que se toma 15 días para tomar una decisión, a lo mejor se va a quedar sin este programa. So, depende de qué tiempo le tome a usted tomar esa decisión. Si toma, yo le aconsejo siempre a todos mis clientes que vean como mínimo 5 o 10 casas. Mínimo 5 o 10 casas. Pero si usted se pone pila, en una semana vemos 5 o 10 casas, hasta 20 casas en una semana o 30. ¿Ok? Y eso es lo que yo le recomiendo. Mientras más casas vea, pues mejor toma la decisión. Pero, a la misma vez, si se toma mucho tiempo viendo muchas casas, ya no va a alcanzar el programa. ¿Por qué? Toma alrededor de 20 días para que le aprueben el banco, le apruebe ese préstamo. Le da una preaprobación el mismo día, pero toma alrededor de 20, 25 días en ocasiones para que le dé ese full apubo. O como le dicen, una aprobación completamente formal y verificada por el banco. ¿Ok? Entonces, después toma unos 5 días más para cerrar, para hacer el walkthrough, que es la caminata final. Y para yo entregarle la llave, firmar el título. Es una serie de pasos que hay que tomar, que lo hemos explicado en otros programas. Pero bueno, si nos llama hoy mismo, ahora mismo, pues va a poder, podemos ver ese programa. ¿Qué te parece? Diana está diciendo que... Ya, ya le estoy diciendo. Ya, ya mis adultos quieren ver ganadores. Ok, lo que vamos a hacer, porque tenemos una presentación con mucha información sobre este programa. Así que vamos a tomar solamente 5 minutos para que usted, si usted llama ya, y que ya producción, nos va a estar poniendo llama ya. Entonces... La llamada número 3 y la llamada número 4 van a ser los ganadores. Los dos primeros ganadores. Los dos primeros ganadores. Los primeros... De la rifa. De la rifa. De un boleto para la rifa. Y eso se va... El ganador final del hotel va a ser el último martes de este mes. De este mes, ajá. ¿Ok? Así que si llama ya a este número que está en pantalla, va a poder tener la oportunidad de ganarse una reservación en un hotel. Entonces, acá, aquí estoy esperando su llamada, el número 3 o el número... 5. 5. 3 y 5, ¿no? 3 y 4. Y la llamada 5. 3 y 5. Ok, 3 y 5. La llamada 3 y el número 5 se va a poder ganar una reservación o la oportunidad del último martes de cada mes en un bombo vamos a sacar quién va a ser el ganador. Así que si tenemos esta oportunidad y al final del programa vamos a sacar otro... Otros 3 más. Y esto es todos los martes a las 12 del día, todos los martes a las 12 del día vamos a estar acá con Diana, también los jueves a las 12 del día y los sábados a las 3 de la tarde. Aquí tenemos el primero. Hola, buenos días, ¿con quién tengo el placer? Con María. María, eres la llamada número 1, sigue intentándolo. Sigue llamando, sigue llamando. Gracias. Hola, buenos días, ¿con quién tengo el placer? Hola, ¿qué es? Yelenis, tienes la llamada número 2. Sigue intentándolo. Casi, 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 casi. Vamos a ver, tenemos dos llamadas. La siguiente, la siguiente. ¿Quién es, quién es, quién es? Hola, ¿quién me habla? Miradis, felicidades. Él es la llamada número 3. Felicidades. Vamos a ver, tenemos otra llamada. Hola, ¿con quién tengo el placer? Hola, la llamada. Yelenis, ¿cómo estás? Felicidades, la llamada número 4. Una más, una más, una más. Una más, una más, una más. Hola, buenas tardes, ¿con quién tengo el placer? Salvador, me da más. Salvador, felicidades, la llamada número 5. Entonces, tienes la oportunidad, sigue este video, el último martes de cada mes. Tienes la oportunidad, tienes ahora un boletito para pasar al último martes de este mes, ¿ok? Para que puedas ganar una aproximación. Intento, gracias. Gracias. Salvador, ¿cuál es tu nombre completo? Ya lo tengo, Mendoza. Dos. Número, número, aquí está. No me raya la pluma. A ver, acá hay otra pluma, acá hay otra pluma. Ok, Salvador, gracias. Ahí te dejamos, te mantenemos el completo. Ya, ya. Ok, entonces ya tenemos los primeros dos. Para aquellas personas que llamaron y no pudieron, al final vamos a hacer otro intento, así que llámenos porque vamos a hacer otro intento al final. Fizemos los primeros dos boletitos, Milad y Revolvino y Salvador Mendoza. Tres más al final de este programa. Sí, tiene los números, ¿ok? Sí. Ok. Entonces, esto vamos a... Vamos a... Listo, por acá, cámara. Ahora sí vamos a pasar a los detalles de este programa de los 20 mil dólares. Ok, vamos a dar todos los detalles de este programa de los 20 mil en este momento. Conéctese si quiere también, aparte, ganarse una posible reservación, un hotel. Sí, sí, sí. Entonces regresamos a la diapositiva, producción. Uh-huh. Ok. Ok. ¿Dónde nos quedamos, Diana? Nos quedamos. Bueno, vamos a ver el siguiente. ¿Quién puede usar este programa? Vamos a ver quién puede comprar. ¿Puedes cambiar a la siguiente diapositiva, por favor? Sí, claro que sí. Ok. Entonces, ¿quién puede comprar? Primero que nada, son dos diferentes versiones del programa. Es FHA, el programa FHA, que es de gobierno y el programa convencional. Si usted gana menos en un hogar, se gana menos de 54,240, califica para el programa convencional. Si ganan menos de 98,500, califica para el programa FHA. Entonces, casi todo, no es, este, hay mucha oportunidad para poder calificar. Hoy por la mañana me llamó una persona que me decía, me conviene comprar con mi esposa o con mi pareja. Ah, pues ahorita lo vamos a ver. Primero que nada, entonces, no tiene que ser. No, pero en cuanto al ingreso, y eso es una de las cosas. Ah, sí, sí. Por eso te paré. Bueno, si compra con su pareja o no, este, el ingreso es el ingreso del hogar. Entonces, si en el hogar, todas las personas que tengan 18 años de edad o más, todo el ingreso cuenta hacia los 98,500 o los 54,240. Entonces, muy importante que sepa. Una muy buena pregunta, una muy buena pregunta. Si mi hijo acaba de empezar a trabajar, tiene 19 años, ¿puede clasificar? Puede calificar, pero no, apenas empezó a trabajar, tiene que ser 20 años. Pero su ingreso va a aplicarse hacia el ingreso del hogar. O es como el WISH, entonces, o el ingreso va a clasificarse o es solamente las personas que estén clasificando. No calificarse, no calificarse, va a ser contado para asegurar de que el hogar no tenga un ingreso que exceda esos límites. So, bueno, eso sería una muy buena pregunta para investigar, porque, bueno, el WISH, si te dice, bueno, ¿cuántas personas hay en el hogar? Correcto, es igual. Bueno, no el Home is Possible, no. So, y este es con el Home is Possible. So, por eso es una tarea para averiguar después y quizá podemos dar los detalles de eso en el próximo programa, porque Home is Possible no es la cantidad de gente en el hogar, sino es las personas que están aplicantes. Entonces, hay que ver si esto es como Home is Possible, que es más probable que sea las personas aplicantes, no el conjunto de las personas que estén. Es un poquito diferente porque es dinero federal como WISH, entonces los reglamentos que vi era el hogar, pero vamos a ver, igual vamos a confirmarlo. Ajá, entonces, bueno, eso es una, pero es uno de los requisitos. So, si usted está preguntándose si mi pareja o no puede clasificar para este programa, entonces eso sería uno de los requisitos. Si a lo mejor con su pareja se excede de esta cantidad, no va a poder entonces clasificar su pareja. Ok, siempre elegir cuál de los dos está mejor o quizá comprarse una casa cada uno si no están casados legalmente porque eso es otro de los requisitos. Vamos a ver, vamos a ver. Entonces, primero, entonces lo siguiente es, no tiene que ser este primer comprador, no tiene que ser su primer casa, pero en el momento de comprar esta no puede ser dueño de otra propiedad. Entonces, pudo haber sido que fue dueño de casa por 20 años y por X motivo el año pasado dejó la casa, la vendió, ahora está rentando, califica para comprar esta casa o incluso ahorita está en el proceso de vender su casa, ya la tiene en contrato, la está vendiendo y está buscando su siguiente casa para vivir en ella, también califica. O sea, simplemente no puede ser dueño de otra propiedad en el momento de que se cierre esta compra. Ok, muy importante. A ver, ¿qué otro? Los intereses, háblame de los intereses. El interés, a ver, bueno, tiene que tener un crédito de 640 para calificar para el programa convencional cuyo interés está al 3.875 para este programa, empezando hoy, es lo que nos han dicho, o tiene que tener crédito de 660, no es un requisito alto, 660 es un promedio mediano de crédito para recibir un programa de FHA con un interés al 3.375, estamos hablando de precios e intereses del 2015, entonces es una cosa fenomenal. Hola Diana, muchas personas que nos están mirando a lo mejor no tienen el crédito, no llegan a los, están en los 620, ¿tú crees que...? Llámenos inmediatamente, inmediatamente. Pero cuando se acabe el video, por favor, la cámara. Sí, 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 en cuanto se acabe el video, el video se acaba en 15 minutos, en 15 minutos llámenos inmediatamente. Exactamente, porque ahora mismo, ahora mismo estamos en vivo y todo esto está pasando en vivo y todo esto es de última hora, nadie lo va a tener mejor informado con cosas que este programa, para eso estamos trabajando aquí con los mejores, con los mejores bancos, con los mejores prestamistas, bueno, entonces, bueno, super, los intereses están super, dése cuenta que una de mis casas, yo la tengo, yo soy real estate y una de las casas está como por arriba del 4, estos intereses están, como dice Diana, solamente cuando pasa, pasa y cuando tú venías al crédito, los intereses están super y todo, pero depende también de su crédito, pero si usted tiene 640 o más, esos son los intereses que va a estar recibiendo por su casa. Sí, sí. Y si no tiene ahí y está cerquito, ¿cuánto tú le cobras a las personas por ayudarle a subir su crédito? No cobro absolutamente nada, estoy aquí para ayudarles, para asegurar de que te puedan realizar ese sueño de compra de casa, entonces es completamente gratis. Ok, Diana, esto suena maravilloso, ¿qué otro requisito? Seguimos, 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 entonces, bueno, debes de cumplir con un curso educativo para dueños de casa, igual, muy similar a lo que son los programas de las clases para primeros compradores, pero esta clase se hace online y le va a tardar máximo una hora, entonces no es nada lo que le están pidiendo para poder darle 20 mil dólares. Ahora. Es que prácticamente me están regalando 20 mil dólares por tomar una clase. Por tomar una clase de una hora. Ok. Y usted va al college y le cobran 40 mil dólares por ir al college, ¿verdad? Entonces, bueno. Ok, ahora, si es una pareja casada, deben de aplicar juntos, no puede aplicar solamente uno de los dos, no puede, este, los dos tienen que estar en el préstamo. Este, ahora, este, si viven, si está, si viven con tu tío, ¿ok? Ahora, una muy buena, disculpa, una muy buena pregunta a averiguar, y nosotros tenemos que ver esto, vamos a decir que yo estoy casado, pero mi esposa tiene el crédito malo, se van a tener en cuenta la deuda, pero no el ingreso, o eso habría que averiguarlo, ¿verdad? No, tienen que aplicar juntos, entonces, quiere decir que los dos tienen que tener un crédito de arriba de 6,4. Sí, pero vamos a decir que yo puedo y mi esposa no, entonces... Entonces, no se puede. Bueno, eso, yo te digo que eso es una de las cosas que hay que averiguar, porque no creo que sea tan, tan jante así, yo creo que sí. Eso es lo que están diciendo, si la pareja está casada, y el motivo que están haciendo eso, precisamente, es para no hacer lo que Juan Carlos dijo hace rato, que cada quien se compre su casa. Quieren asegurarse de que solamente se beneficie ese hogar una vez, este, pero entonces, tienen que aplicar los dos juntos, no puede aplicar solo uno, tienen que tener los dos un crédito mínimo de 640 para poder aplicar. No obstante, lo voy a averiguar, porque ya te digo, esto acaba de salir, todavía no nos han dado ninguna clase, eso es lo que aparece, esto que estamos hablando es lo que aparece literalmente, y la interpretación es de Diana, y es con lo que pasa con la Biblia, en la Biblia hay muchas religiones que interpretan las cosas, y hay veces que se escriben más las cosas en un primer momento, lo que pasó el año pasado, hubo muchas interpretaciones de este programa, entonces, yo creo que es una cosa que le vamos a decir, porque posiblemente usted está casado, su pareja no clasifica, pero usted sí, a lo mejor sí tiene un chance, eso hay que averiguar así, no se me agüite ahora mismo, ¿ok? A ver, regresamos a la diapositiva, lo otro es de que no puede haber un call signer que no viva en la propiedad, entonces, si usted está pensando, bueno, compro la casa, le voy a pedir a mi prima, a mi hermana, a otra persona que me ayude a calificar, esa persona tiene que demostrar que también va a vivir en la casa, esa parte están siendo muy estrictos, por ejemplo, si vive con su pareja, pero no están casados, pueden aplicar los dos, pero los dos tienen que llegar a vivir en esa casa, entonces, esa es una cosa que están, que están siendo muy estrictos, y es exclusivo, es una vez más, lo están haciendo por eso, para asegurar de que el dinero se esté usando exactamente donde se debe usar. Y muchas personas tomaron ventaja de este programa en el 2018, hubo muchas, yo diría que falta de ajuste, o como fue la primera vez en el 2018 que esto salió, fue un, ahí aprendieron muchas veces, entonces, hubo muchos desajustes en ese año, ahora ellos van a estar con muchas más restricciones que en el 2018, pero bueno, ahí vamos a ver los detalles en cuanto a todos los detallitos que nos han puesto hasta el día de hoy. So, con Cosigner, ya el año pasado cualquiera te podía servir de Cosigner, para este programa específicamente, ahora, si no clasificas para este programa, hay más programas, hay otros programas, lo que este programa que te da hasta 20 mil dólares, tiene sus propios requisitos, ok, entonces seguimos, otro de los requisitos, ya terminamos aquí, ¿verdad? Ya terminamos aquí. Ahora, otro de los requisitos. Ahora, ¿dónde se puede comprar? Muy importante, hay códigos postales designados donde pueda uno comprar, no puede comprar en todas las áreas, estos son los códigos postales que fueron designados como los lugares donde hubo las mayores pérdidas en la época cuando hubo la caída de la economía, entonces están reconstruyendo estas comunidades, es 89030, 89048, todo lo que ven en la pantalla, háganle un screenshot, tenganlas, vean, este, si dice, ah, bueno, pues yo quería comprar en 89, 123, pues pasa a ser 122 para comprar la casa y aprovechar este dinero, no le queda lejos. Entonces, no, y por lo otro es que ahí están casi la gran mayoría de los Z-Code aquí en Las Vegas, so, entonces, no se está perdiendo muchos Z-Code, a lo mejor no está todo lo de Henderson y todo lo de Summerlee, pero anyway, este va a ser su primera casa, la mayoría, el 90% de las casas, de las personas que compran su primera casa, no es la casa de su sueño, la idea es que se compre su primera casa y después, el año que viene, quizás puede vender, bueno, no venderla porque no va a tener que devolver el dinero, tiene que estar tres años con esta casa. Tres años tiene que vivir ahí, ya después de tres años puede tomar la oportunidad de buscar algo, de establecerse, de establecer un poco más su ingreso, de tener la idea y la reserva de cómo es que se vive cuando es su propia casa y ya puede tomar un siguiente paso. So, las estadísticas dicen que las personas que compran casa toman como promedio entre cinco a diez años a la hora de venderla, so, tres años no es nada, esto no es para hacer negocio, esto es para que usted no vote más su dinero en renta y eso es lo que quiere Catherine Cortez, que es la senadora, la senadora acá de Nevada, ¿verdad? Entonces, no es para negocio, es para que usted no vote más renta, para que usted que vive acá en Nevada, muchas personas y una de las razones es que muchas personas de California, ahora con tanto el boom, con tanta inversión que está viniendo, Amazon, los Raiders, el estadio de los Raiders, Google, Tesla, todas esas empresas están viniendo, están descubriendo que Las Vegas es una mina de oro porque no tiene desastres naturales, porque no cobra taxes de estado, porque tiene prácticamente 360 días del año o 365 días al año, que no, un poco de calor o un poco frío, pero no hay tornados, ni huracanes, ni terremotos, ni tsunami, entonces para las personas que tienen negocios, esto es un buen estado para que corra los 365 días del año, entonces eso es lo que está pasando, las empresas grandes están viniendo para acá, aparte, no le cobran taxes de estado, que por ejemplo, para que usted tenga una idea, para que usted tenga una idea de qué significa eso, aparte de los taxes que usted tiene que devolver, todos los años, siguen llamando gente, todavía espera al final del programa, al final, si usted tiene que darle sus taxes, tiene que otro, el estado te pide otros taxes, aparte, no es el que usted tiene que dar todos los años, esa parte, y eso pasa en California, pasa en New York, pasa en alguno de los estadounidenses, este, solamente le pide los taxes federales, que son los que tienen que pagar todo el mundo, en todo Estados Unidos, ok, entonces, súper bueno, este lugar, muchas personas están viniendo ahora de todos esos estados y comprando las casas cash, déjeme decirle, los otros días, si usted está interesado en vender su casa, este es súper momento para eso, porque los otros días puse una casa en el mercado, tuve tres ofertas cash, tres ofertas cash, que esas son personas que vienen de California con mucho dinero en este momento para invertir acá en Las Vegas, entonces, por eso es que se están haciendo estos programas, porque las personas de a pie, de nosotros, los que trabajamos en un casino, no los millonarios, que compran 100, 200 casas, déjeme explicarle, uno de esos inversionistas me enseñó la carta de aprobación, cuando usted, cuando usted va a comprar una casa, lo primero que usted tiene que hacer es ir a un préstamo de 12, 200, 300, 400 mil dólares, ok, esto, la carta de aprobación de estos inversionistas, imagínese de cuánto era, bueno, tú ves uno de ellos que tenía 20 millones, la carta de aprobación, cuántas casas iba a comprar, estaba aprobado para comprar 20 millones en casas, eso, eso, y era uno solamente, uno solamente, entonces, se imagina, eso es lo que está pasando, por eso de estos programas, para que personas que ganan un salario promedio puedan tener su casa y no vivir rentada toda la vida, porque, ¿qué hacen esa gente? Pues vienen para acá, como saben que los precios de las casas están subiendo y ahora mismo es Nevada o Las Vegas, uno de los estados y ciudades con más crecimiento de los precios de las casas, con más crecimiento de la renta, pues eso es lo que están viendo ellos, ellos están comprando las casas y en uno, en uno, dos, tres años, pues la renta va a estar subiendo a una, a un nivel muy grande, entonces ellos están previendo eso y las casas también van a subir de precios, pues le van a sacar bastante dinero, entonces, entonces es muy buen momento para que usted compre porque, por supuesto que va a estar subiendo la casa y hay elecciones anyway, so cuando hay elecciones, ¿qué pasa? Los intereses son más bajos, no sabemos a dónde van, y todas las cosas quieren que la economía esté bastante, bastante bien, porque si no, entonces, a lo mejor Trump se quita votos, ¿entiendes? En sus elecciones, el presidente va a querer que todo esté andando bien, entonces tenemos otra cosita más en la presentación. O la diapositiva última, pero ni siquiera la tenemos que ver, es la pregunta gorda, es la pregunta del día, ¿cómo se aplica para este dinero? Simple y sencillamente, aquí ven los números de teléfono, está el mío, está el de Juan Carlos, llamen a estos números en 5 minutos y comuníquense con nosotros, hagamos una cita, vamos a hablar de cómo podemos darle estos 20 mil dólares para que pueda comprar su casa con un gasto mínimo suyo, ya les dijimos mucha de la información y estamos aquí para servirles y ayudarles y asegurar de que pueda tener su casa en el año 2020. Ok, entonces sin más, ahora tenemos una sorpresa para ustedes, para toda persona que compartió y le dio like y está mirando este momento, pues vamos a ofrecerles una posible reservación que vamos a estar dando el último martes de cada mes, ahora el que llame ya, en este momento producción, el que llame ya, ahora va a estar pudiendo recibir un boleto que va a pasar. Espérate, vamos a ver, entonces va a ser la llamada número 2, número 4, número 6. 2, 4 y 6, 2, 4 y 6. So, aquí tengo el teléfono, en este momento el que llame ya, llame ya, el que llame a partir de ahora va a número 2, número 4 y número 6, son los boletos que van a estar para el último martes de cada mes y se puede estar ganando una reservación completamente gratis por una noche, cortecía, dieron arroz. A ver, vamos a ver. Aquí, vamos a ver la llamada número 1. Hola, ¿con quién tengo el placer? Con Omar Larios. Omar, eres la llamada número 1, sigue llamando. Sigue, sigue llamando, sigue llamando. Shot record. Ok, entonces tenemos la llamada número 1, vamos a ver, vamos a ver. Aquí tengo. Hola, buenas tardes, ¿con quién tengo el placer? Con Omar Larios. Omar, ahora sí eres la llamada número 2, felicidades. Entonces, esto, déjame ver, dime tu número, aquí para guardarlo y eres la llamada número 2, pues sigue viendo los programas los martes a las 12 del día, ok, gracias, tengo la llamada número 3. Hola, ¿con quién tengo el placer? Otro Omar. Bueno, Omar era la llamada número 3, de todas maneras colgó, y vamos a ver, vamos a ver, sigue llamando. A ver, ¿quién sigue? Vamos a ver, el que llama ahora es el ganador de la llamada número 4. Hola, ¿con quién tengo el placer? Omar Reboñido. Omar, felicidades, es la llamada número 4. Ok, gracias, gracias, mantente conectado para los martes a las 12 del día, vas a poder estar ganando esta reservación. Vamos a ver, tenemos otro ganador más, nos queda el número 6. A ver, a ver, a ver, a ver, esta es la llamada número 5. Hola, ¿con quién tengo el placer? Omar, ya ganaste el número 4, ya llamaste el número 4, un ganador, un ganador por día. Entonces tenemos una llamada más, falta, una más. Bueno, eso no se cuenta. Bueno, se da cuenta porque sí, ya había hecho, entonces nos falta el número 6. Llame ya, llame ya, llame ya, llame ya, todavía quedan dos números más. Amiga, son números que ganaban. Dos llamadas, un ganador. Un ganador. A ver, ¿quién llama? ¿Quién llama? Está, comparte este video porque este video le va a estar usted regalando prácticamente cómo ganarse 20 mil dólares a su amigo, a su tío, a su primo. Ok, le queda una llamada todavía en línea. Se puede estar ganando una posible reservación de un hotel completamente gratis y cortesía de Diana. Así que marque ese número en pantalla, estamos en vivo. Sí, y ahorita los ganadores que tenemos hasta ahorita son Omar Rebollido y Omar Largo. Omar nos están llamando, otro Omar llame. Ay, qué solidario, yo se llame Omar. A ver, nos falta otro Omar que llame para que sea la llamada número 6. Bueno, aquí tengo otra llamadora. Hola, ¿con quién tengo el placer? Con Yelen. Yelen, la llamada número 5, sigue intentándolo. Una más, una más. Gracias. Gracias. Hola, ¿con quién tengo el placer? Yelen. Hola, Yelen y felicidades, la llamada número 6. Gracias. Gracias. Entonces, siempre mantente conectado porque todos martes a las 12 del día vamos a estar y el último martes de cada mes vamos a estar viendo quién es el ganador de esta reservación. ¿Ok? Gracias por llamar. Entonces, ya tenemos los tres, ahorita, dos a cerrar, tres, ahorita van a entrar los tres al tambo para la rifa del fin del mes y sigan con nosotros cada semana. La semana que entra les vamos a actualizar con nuevos detalles de este programa que, como les decimos, todo se publicó hoy día. Entonces, es muy nueva la información y la semana que entra tenemos más información para usted, pero también vamos a actualizarle en cuanto a cambios o cosas que hemos sabido en estos, en estos siguientes siete días sobre este nuevo programa que hoy salió al público. Entonces, producción, para que vean que van a entrar estos al tambito. Bueno, entonces, aquí tenemos, aquí está Omar Rebollido, Omar Larios y Yelenis Moreno. Bueno, hoy tuvimos cinco ganadores para esta posible reserva. Una de las posibilidades. Entonces, pero el ganador, el ganador de verdad va a ser la persona que se ponga a pelar, nos llame para, ahora sí nos puede llamar. A ver, los números, los números de nosotros, por favor. Nos llame. Aquí, en cuanto terminemos, llámenos. Este, el número de Juan Carlos, 702-788-8844 y el número mío es el 702-338-0889. Aquí para ayudarles a mejorar su crédito, a comprar casa, a tener 20 mil dólares hacia la compra de su casa. Bueno, gracias porque hay muchas personas que están, que quieren ahora comprar. Entonces, bueno, entonces, chao. Nos vemos en un próximo programa. Gracias por estar. Comparte este, este video, por favor. Gracias, que tenga un buen día. Bye, bye, bye. Adiós. Adiós.